Perdón, señor director, pero el titular es muy importante, porque asaltaron ocho bancos en la zona céntrica, ¿no? Sí, pero no hay sangre, no hay sangre. Yo quiero vivir. ¡El sangre! ¡Sangre! Yo como redactora de sociales tengo una noticia que puede ser... ¡Uh! No voy a poder creer. El chocho Mariano prendí braca. Se fue a Europa, solo. No, dejó a su mujer. Chichita cambia arena, ¿puede creer? No sirve para nada, ¿no? La gente sabe que existe la salada, el planetario, pero no saben que existe Europa, ¿entiendes? Jefe, jefe, ¿me deja pisar la pelota? ¿A quién le va a pisar? No, no, no lo tome a mal. Vamos, ¿eh? Escúchale bien, yo como redactor deportivo tengo una noticia que es un gol de media cancha. ¿Qué noticia, a ver? Al jugador Francesco hoy hicieron un recuento de brúbulos rotos. ¡Hijo de mi alma! Yo tengo, ya tengo la noticia sensacional. Una noticia sensacional. Dice abajo. No digas ni nada. ¡Sangre en la cancha de riveras! ¡Cien titulares enorme! Y abajo chiquito, chiquito, chiquito abajo. Mataron una gallina desde a que tienen táctaro de cabalda. No, 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 no. Yo tengo una noticia para la sección femenina. A ver, ¿qué noticia? No sé qué me pasa. A mí siempre se me ocurren notas para la acción femenina. No sé por qué. Escuchen, escuchen. La actriz Telma del Solar se casa con su marido número 23. ¿23 maridos tiene esa señora? ¿Esa señora en el lugar de ir al baño se casa? Hazme, 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 no, que sea con la Telma esa y los 23 maridos. Ay, no, no, no creo que acepten su ex marido. Cásate, hombre, la gente te va a sacar una nota del diario. Hace cualquier cosa. Ay, cómo la admiro a Telma del Solar. Hace cualquier cosa. Tengo la noticia, lomba. Tengo la noticia. Ayer a una hora y media tarde. Esa es la noticia, me la quemó, ¿cierto? Tengo la noticia, tengo la noticia. Esa es la explicación que has hecho. Un ropa, patazas o bestia. Un alfabestia animal que va a llorar. No quiere que le compre un diccionario de insultos así abreviamos y leotaríamos en realidad. ¿Por qué hay diccionarios para todos? Sí, joven, no estaría mal. Porque siempre uno con insultos dicen las mismas patadas. No es original. No es original. Y me aburre. En cambio, claro, en cambio. ¿Sabe que usted me aburre a veces con esa cara y con esa manera de...? ¡¿Qué estoy haciendo?! Y me tira la pelota afuera. No te hagas el fiola, ¿eh? Bueno... Ay, perdón. A vos, estoy esperando. Me explica. Sí. Resulta que estoy a hacer la nota esa para la vida y el terreno agropecuario. Esa que tenía la audición, ¿se acuerda? Estaba en la radio del que hacíamos... Elaburaba con Víctor Napiche, que transmitía los torneos. La hora ganadera. Sí. La hora ganadera. Cómo se hace la chiva, se hace la hoja. Y estuve en una estancia de un amigo mío, Macoco Peralta Chaval. Y estuve viendo una corrida de toros. No puede ser. Ay, qué lindo. Qué emocionante ver esos torines. ¡Calla! Que aquí las corridas de toros no existen. Está prohibido. ¡Eso es lo que cree usted! Estaban los toros. Estaban leyendo, fumando, otro, jugando el truco. Se abre la tranquera y mandan otro toro. No se equivocan y mandan una vaca. ¡Ay, cómo corrían los toros! Había un toro Ringo. En serio, tenía una pasita dura. Le puso dos mil metros en siete segundos, dos quinto. Gracias. Y las vacas se hicieron. Las vacas se hacían la gila. ¿Ah, sí? Sí. Miraban así como diciendo, va a tober o no va a tober. Pero firme, firme ahí. Sí. Nosotros en el campo de papá tenemos cuatro poquillos. Cuatro padrillos. Cuatro padrillos y cuatro poquillos. ¡Vamos! ¡Vamos!